A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escuchas A ti que con lo que te sobra me darías la luz para exceder los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que no he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te paso tan lejos en rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que por despeño estás pensando con los pies A ti que me dejaste el sol incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada Caminando A ti que duermes con orgullo y te dejas llevar por tu rencor A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada A ti que duermes con orgullo y te dejas llevar por tu rencor barato A ti que te gusta ir de más y repartiendo culpas que son solo tuyas A ti te estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que por despeño estás pensando con los pies A ti que me dejaste el sol incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Y a mí me queda un poco menos, nada Y al entrar no te molesta y por atrás te duele Te estás poniendo un zapato ajeno Te estás poniendo un zapato ajeno A ti que te quedas Qué, qué, qué PETRadio! PETRadio! Y el comaro! Ah maldito suyo! Si a ti no te queda nada A mi menos A mi menos